escucha de esto hermanos vaya barbaridad la música orquestral tú qué locura tú es lo mejor que he puesto en todos los mods posibles hola amigos aquí estamos un día más soy suerdamark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso modo que será un quest 11 que es un pasado perdido edición definitiva es el último capítulo bueno conseguimos la flauta de acuerdo a que nos permitía invocar un monstruo legendario de acuerdo a que para poder sobrevolar de acuerdo y llegar hasta el mismísimo mordegon pero en el capítulo de hoy vamos a utilizarlo como esclavo y les llegar a conseguir muchos objetos y muchas cosas impresionantes pero antes vamos a realizar una no una sino dos últimas misiones que nos van a venir god tier estas dos misiones de acuerdo son aquí en orense vale y vamos de acuerdo a ver una misión que nos dieron en orense hace un montón es buenísima la canción esta pero buenísima de cojones no nunca la había escuchado en fin una madrasa de todo orense orense aquí en busca del higo perdido galería rubí del sino vale y eso es lo que hemos desbloqueado en el último niñito pequeñito la galería rubí del sino en el altar del firmamento vamos a ir directamente aquí y aquí vamos a hacer dos misiones vale recomiendo encarecidamente que aquí tengáis una habilidad con el héroe o tengamos muchísimas muchísimas mierdecillas de estas que creo que no tengo by the way ampolla mágica agua bendita solo tengo dos maldita mi suerte panel de personaje a luminario recomendaría encarecidamente creo que es creo que es protección sagrada vale llegar a esa protección sagrada no llegaré por poquísimo tío don't fuck with me ah no sé que llegó ya lo sabía yo que iba a llegar vale pues ahora sagrada que hace que los monstruos más débiles nos acerquen al grupo you need this motherfucking shit porque si no en este sitio es una locura la de monstruos que os aparecen bueno amigo un momento te cae con el piné has venido a sumar a sumarte al coro de las quejas a que sí sí no me extraño verdad pero es que no tengo ni idea es de por qué me han endiñado a mí la tarea de cargar con tanto descontento cuando compartía que el mapa es cierto que este lugar estaba infectado a limos reyes metálicos me pregunto qué habrá cambiado de verdad supongo que tiene sentido así que descuentas no tienes pinta de tener un mapa de tesoro los padres tesoro son realmente curiosos vas a contener uno para que aparezca una gruta son objetos muy codiciosos lógicamente y a los aventureros les gusta intercambiarlos eso es una cosa que se puso de moda en en dragon quest 9 está muy infestado limos reyes metálicos hay una gruta en dragon quest 9 que es una típica gruta que se hizo súper famosa porque las rutas de enfreno en dragon quest 9 se podían compartir por ds se podría compartir en todo el mundo con ds y había una específica donde en una gruta sólo salían limos reyes metálicos y era mejor gruta para subir de nivel seguramente es una pequeña reseña de esa gruta como te puedes imaginar está tan orgulloso de mi hallazgo que no tendré esto es muy bonito no te tardé en compartir el mapa en un lugar donde muchos aventureros podrían verlo imagina mi sorpresa cuando unos días más tarde toda clase de extraños y recundos que se habían aprovechado de mi descubrimiento vinieron a buscarme para quejarse cómo se te ocurrió compartir semejante mapa en qué estabas pensando es que no respetas a tus compañeros hostia me dijeron cosas de lo más hirientes pero la verdad es que no sé por qué estaba tan irritados y es que todavía no he logrado alcanzar el final de esta gruta para descubrir el origen de su disgusto y todo esto me lleva a pequeño favor que quería pedirte si es tan amable adentrarte y descubrir el problema nos da glóbulos fundidos que es un material y nada tenemos que descubrir qué pasa por aquí dentro cuando yo lo exploré no me pareció nada destacable aparte de la abundancia de limos reyes metálicos ya lo has dicho muchas veces y no quiero subir más de nivel por favor pero tienes que ver algo más en lo profundo y oscuro de esta cueva que ha provocado este descontento generalizado quiero saberlo y para eso necesito tu ayuda te deseo mucha suerte vale eso es lo que vamos a hacer vamos a explorar antes todo el mapa vale muy 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 importante porque aquí hay muchos objetos y muchos muchos cofres hay muchos cofres como os digo de objetos como simientes etcétera y vamos a intentar cogerlos todos vale creo que en la primera zona no hay nada vamos a ponernos protección sagrada pero como viene pero viene como pollitita al culo ahí bien riquita vale primer objeto bastante bueno cenizas de santo perfecto y ahora vamos a subir por aquí arriba haremos un par de batallas no os preocupéis para que podáis ver los los enemigos what pues no está por aquí ya protección sagrada casi se me olvidaba muy bien nada más vale aquí no hay nada más las cenizas de santo nos van a venir muy muy bien vale justamente por aquí abajo por aquí no hay nada por arriba aquí están dos objetos una es una simiente terapéutica y la otra una de pericia vale como veis hay muchas de estas vamos ahora por la izquierda dejó de funcionar hermano macho que dejó de funcionar cada tres segundos o qué pasa qué pasa qué pasa vale otra aquí y creo que ya no hay nada más si mal no recuerdo creo que no vamos a subir arriba y ahora tenemos que coger una que está bastante grande aquí mismo abierta perfecto que es vaya una bella bestia esto no sube la lo que nunca el encanto coño es que nunca me sale esa palabra no sé por qué porque no soy encantador madre mía vale vamos a otra vez por abajo vale aquí nos vamos a enfrentar a dos jefes que son bastante iracundos iracundos vale son dos jefes que realmente no son un problema si lo sabemos llevar bastante bien vale por abajo es que es muy loco eh vale esta es la última vez que me la pongo vale vamos a dejar dos dos batallas para que las veáis all right cinco mil monedas de oro por la cara vale y aquí está la última simiente de vida perfecto creo que ya no me queda ninguna más así que vamos a bajar un poquito más vale 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 recordamos que una misión que estábamos haciendo sin mucha agilidad la misión que estábamos haciendo era de que habían robado un higo de acuerdo de dragon quest 9 y teníamos que recuperarlo y aquí está el malvado hijo de perra hola malvado hijo de perra no tienes nada que hacer he comido la fruta sagrada y tengo un poder que no había imaginado ni en sueños lo destruiré todo empezando por ti dragón del juicio final creo que no es tan difícil como aparenta vale la espada vamos a hacer mujer fatal vamos a empezar con una doble power una doble potencia con sol y serena no sé si hacer un himno pero primero creo que voy a hacer una multi fortalecimiento pero fatal perfecto con la potencia perfecto la espada se le va a ser bastante daño nice luz de envuelve de hoy lo protege todos los ataques físicos hijo de puta literalmente nos ha protegido le ha protegido de todos los ataques físicos de todos todos los ataques que hablas vale puedo hacer magias que tal una buena sonolencia hijo de puta tornado rosa no sé si es un ataque físico fiebre del oro y creo que voy a hacerte canalizar furia no sé que te ha dormido a a a a vale se desvanece a sólo le afecta un turno vale perfecto a ver si sólo un turno tampoco pasa nada nadito rosita si sólo era un turno muy bien se danza el espada otra vez va a hacer multi patada y observando creo que vas a hacer una curada una curada bastante rica nos va a entrar inmensa y vamos a atacar ya mágicamente realmente porque otra cosa con una mega helada multi patadón perfecto tanto la espada ante nasty aza fogosa nos curamos y mega helada a ver si es doble estaría bastante rico ha sido doble me ha hecho un ataque de fuego creo que debería protegerme un poco con fuego tío aunque para lo que es este bicho hacer amor brujo que quita creo lo mismo y no pierdo pasta hacer otra mega helada es muy fácil este bicho es como un semi boss vale 4.500 monedas no puedo puedo sentir no se va consumiendo mi querido se convierte en un pequeño limo no soy un limo malo te lo prometo no es fácil ser limo sabes no le da miedo nadie quería ser un dragón a teclatón para que la gente temblar al verme ha sido mi sueño desde pequeñito quería ser grande y tener quería ser grande y escamas alas limpásticas tres colas y ahora sólo tengo una cola me encontré este y club y quise cumplir mi sueño así que no me lo comí el instante y bueno sucedió esto yo normalmente no hago estas cosas de verdad no te volvería a hacer todo te oscuro porque se me topa si no quiere fruta no es vale cuidado si te sientes en la gruta tengo la sensación de que hay un limo grifico por ahí para curarnos porque si hay algo limo grifico aquí nada más y nada menos que el gran limón hola vaya biche no a quién anda ahí más aventureros insensatos que quieres llevarse una somanta de gangplops y aquí voy a decir una somanta de hostias soy el rey de los limos soy el rey metalcos y esta es la gruta es mía de aquí al fin de los templops ningún aventurero volverá a usarme como un saco de arena voy a vengarme de todos gracias al poder que me ha otorgado mi maestro tengo noticias para todos los que han importunado a los de mi especie nunca más huiremos de vosotros es la hora de la venganza y mientras es ese mapa de que te solo siga ahí fuera mi venganza sobre la humanidad continua clap mi especie no volverá a pasar una fuente para lograr experiencia es la hora de que podéis vuestra propia oficina están bien bien echados los chistes están bien echados vale este enemigo no le afecta nada físico es como un rimo rey metálico grande pero le afecta muchísimo cuadratajo esto nos ayudará muchísimo a hacerle mucho daño recomiendo encarecidamente tornado rosa le hará daño que hagáis también fiebre el oro porque no tiene resistencia a eso y serena va a intentar subirse a subirnos las defensas perfecto la hostia que me acaba de dar es insuficiente la hostia del siglo 21 me ha quitado 200 de vida cada uno hostia puta no pues nada vamos a hacer en multi patada vamos a hacer una reactivación y vamos a curarnos literalmente me he asfixiado nos curamos y ahora volvemos con cuadratajo estamos bien de vida solo tenemos que curarnos una vez por turno vale como puede ser bando y todo eso vamos a hacer sí o sí fiebres del oro y cuadratajo a ver si puedo hacer ya el putísimo cuadratajo vale nice hostia nos curamos bastante bien a ver si podemos hacer crítico que estaría bastante guapo como veis le quitamos vida con cuadratajo y con los chelinos y realmente en 3 o 4 turnos lo matamos así si hacemos algún crítico con la patada también estaría bastante guapo descarga su puta madre esto es una locura juz que cojones no es muy loco tío no es muy muy loco hostia nos hemos inspirado tengo algo bueno con serena tengo algo bueno no puto puto limo de mierda eh es durísimo no sabía que era tan 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 loco no hemos hecho tampoco ningún crítico chaval espérate 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 tú puedes semi resurreccionar a ser bando nice de patada y vamos a volver a curarnos crítico 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 joder vale volvemos a la vida y nos curamos volvemos a estar de puta madre vale barrido de fuego solo puedo hacer ¿verdad? ay la puta buah putada vale jugada de atajo necesitamos matarlo en este turno por favor vale ataque de fuego también vale hemos hecho un crítico ya en ahora tío no hemos hecho crítico desde el siglo 1 30.000 de experiencia nos ha dado claro la de un limón rey metálico esto está bien no está bien no sé no 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 es una verdadera catástrofe nuestro maestro puso la magia para fundirnos a todos pero no hemos podido ser bastante buenos para permanecer uniclops que será de nosotros ahora no podemos usar esos magníficos conjuros un momento todavía hay una solución corra hijo de puta han huido tío justamente cuando iba a hacerles el ataque crítico el rey de los dios metálicos que estaba haciendo la vida imposible a los aventureros ha sido derrotado yes vale ahí está descubriste por qué estaban tan enfadados conmigo sí porque los usáis como saco de boxeo hijos de puta se habían fusionado y pretendían venganse a todos los aventureros que los habían estado usando para lograr experiencia no me extrañan que todos los que quieren ah quieres compartir el mapa acabasen odiándose hostios sí son los más codiciados están normales como un diamante en el minecraft quién me iba a decir que se lo iban a tomar así de mal quién masacrar absolutamente a todos quién hacer un genocidio no aprendísseis a los judíos tío tenéis que haceros también con los animos grandes y gordos siempre imagina que esas nobles criaturas y quienes daban caza se respetaban entre sí ¿por qué no habría de ser así? al masacrarlos afinamos nuestras habilidades y al escapar de nuestras espadas ellos purgan a los más débiles de su especie jajaja hostia puta qué manera de incomprender yo me dejo de vacilaciones por suerte que la ciudad de Buenacer la gruta de vuelta a la normalidad es nuestro un abundante fuente de limos jajaja vale conseguimos fuentes de limos ricos y puedo volver a compartir el tesoro solo espero que un día caiga en manos de un verdadero héroe un poderoso caballero un guerrero que salve al mundo en fin para soñar no se pierde por soñar no se pierde nada estoy loco por los mapas por la cara jajaja ha estado guapa ha estado guapa vale pues vamos a por la otra recompensa vale pues vamos al observatorio y vamos a hablar con Angel para que nos recompense con benevolescencia sí eso es muchas gracias amigo nunca pensé que llegaría el día en que un mortal me ayudase pero estoy muy agradecido por favor acepto esto como muestra de mi gratitud benevo licencia eso pasó el higo cayó en un observatorio al suelo y lo encontró un limo con deseos de ser un dragón cielo santo precisamente por eso vigilamos de cerca las frutas sagradas para evitar que caigan en las manos equivocadas sigo sin entender cómo ha podido pasar la teníamos en las manos y desapareció en un abrir y sear de ojos como podría haberlo evitado creo que hay un poder maligno detrás de todo esto un poder que supera mismo de estas capacidades debido a que tengas cuidado en tu viaje hay muchas oscuras hay fuerzas muy oscuras ahí fuera bitch i am the god vale pues vamos a comprobar que es todo lo que hemos encontrado en estos dos últimos capítulos vale pues si nos fijamos nos ha dado la benevolescencia que es un cristal formado a partir de gratitud de los corazones humanos y crea una barrera que bloquea la magia esto podemos transferirlo a quien queramos vale por ejemplo a sword vale y puede utilizarlo para crear la barrera mágica vale es lo mismo que barrera mágica está bastante bastante bien vale si vamos ahora a objetos hemos conseguido el escudo de la tempestad que es un muy buen escudo el daño por bien 2 es reducido y alcanza a todos los enemigos y les hace desaparecer si se usa en combate es como un puff de acuerdo está bastante guapo vale y mejora reducción del daño por viento y además es que mola que te cagas está guapardo mira mira está guaparte está muy guaparte está guapardo de verdad y y creo que ya está no conseguimos nada nada más del otro mundo creo que unas garras que son muy 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 modestas no no vale mucho la pena tenerlas voy a esta espada milagrosa está justamente aquí vale las garras de bestia estas también las conseguimos y bueno están bien y nada eso es todo vamos a continuar ahora de acuerdo vamos a utilizar el objeto los objetos importantes el cálamo vamos a utilizarlo y ahora sí amigos se viene un movidón espectacular sí señor está guapardo está muy guapardo está muy guapardo tío yes perfecto pues vamos a dirigirnos a la primera de las zonas opcionales del juego es justamente aquí ahí está lo que viene a ser la el castillo de acuerdo de el guildegal vale el guildenal y si vamos aquí vamos a conseguir entrar a una gruta por detrás está bastante 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 bien porque aquí en estas grutas vale podemos conseguir objetos espectaculares desde mi punto de vista está muy 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 desaprovechado lo que viene a ser el la exploración por estas zonas está un pelín pelín desaprovechado la verdad pero bueno aquí hay enemigos aquí hay enemigos aquí hay enemigos bastante poderosos así que llevad bastante cuidado pero vamos a cogerlo todo lo que podamos vale y lo más importante por aquí es coger objetos que sean pues de hostia puto contra esos enemigos no os recordéis que son durísimos que sean de cofres vale y aquí tenemos el primer cofre que es súper 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 importante conseguirlo de acuerdo álbum atuendos imperiales atuendos de emperador y vestidos de emperatriz en el siguiente capítulo los haré todos pero ahora vamos a intentar después de conseguirlo todo verlos uno por uno vale vale esta es la última vez que vais a ver esta cinemática las iré quitando porque tarda un puto huevo y medio no es ni medio normal muy bien el siguiente punta está justamente a a la otra punta arriba está arriba de nosotros bueno si intentamos ir por aquí vamos a ver que una barrila impenetrable rodea la fortaleza del terror es imposible acercarse a ella aunque a cabezazos es la única manera de conseguirlo vamos a ir aquí y hay una pequeña torre es como un torreón ¿verdad? es tan extraño es tan extraño tierra perdida estamos nos adentramos en la tierra perdida la tierra perdida de la mano de dios no hay música no hay absolutamente nada simplemente silencio no hombre vamos a ver si hay algo por aquí sí esta es la en sueño tecnicolor es un gran material ¿de acuerdo? una tela para crear de las misiones de las mejores armaduras y armas y objetos como veis vemos un montón de estos pequeñitos subiendo a esta lo que viene a ser esta torre ¿y si subimos a esta torre? la puerta está cerrada parece que no tiene cerradura pero hay una henditura en forma muy curiosa en el centro la verdad es que es bastante guapardo como podéis ver creo que hay un último uy otro objeto que está por aquí ¿vale? eso es y vamos a coger también objetos bastante buenos y hay un cofre importantísimo ¿vale? que vamos a coger crisálida multicolor que es prácticamente justamente lo mismo ¿vale? del mismo nivel ¿de acuerdo? que la tela multicolor ¿vale? y aquí justamente por aquí detrás si saltamos este tronco vamos a ver en este picadero este picadero de 1901 un cofre super escondido nice yes reliquias para el día a día podemos hacer báculos sacrosantos y lágrimas de penus impresionantes muy buenos objetos muy poderosos but now let's go to another motherfucking place man vale ahora vamos a dirigirnos a los campos salvajes ¿vale? creo que están justamente por aquí si mal no recuerdo vamos a ver por aquí abajo sí esa es la iglesia esa es la iglesia es la de las mini medallas comes salvages salvages y aquí vamos a encontrar objetos también muy muy buenos y bastante escondidos vamos a ver qué podemos ver por aquí y aquí va a haber bastante bastante mierda mierda buena vale aquí tenemos otro objeto en el suelo cogerlos todos porque son de grandísimo nivel fragmento de lucida esto en dragon quest 9 por ejemplo costa muchísimo conseguirlos los fragmentos de lucida mucho mucho si vamos por aquí damos la vuelta vamos a encontrar el único cofre que hay por aquí que es otro libro de recetas pendientes para cualquier ocasión estos son pendientes pirosísmicos de montaña aislantes son pendientes que te permiten defenderte de varios estados y de varios elementos los de montaña creo que son viento y tierra los igno igno no sé qué son fuego y hielo está bastante bien pero yo no suelo utilizarlos porque en batallas específicas son las únicas veces que los voy a utilizar vale y si los piensas encarecidamente de acuerdo es que puedes incluso pensar que son bastante bastante malos ya que solo vas a defenderte de un único elemento porque es muy raro que haya x enemigos que lancen dos o tres elementos a la vez vale fíjate el oro estos enemigos pueden soltaros unas garras que están bastante bien pero conseguiremos garras bastante mejores no os preocupéis son los mismos que encontramos la primera vez que fuimos al árbol drasil los mismos tienen los mismos efectos y todo eso estos sí que son nuevos estos son bastante bastante peligrosos porque eso pueden hacer multimortes si mal no recuerdo me la han hecho y ha fallado es bastante bastante peligrosa o sea llevan mucho cuidado madre mía ras es que estamos muy fuertes y no quiero tampoco aquí ir bromeando porque es demasiado fácil este videojuego en ultra difícil la verdad vale pues aquí está el último el último coso que lo podemos ver y está detrás de otra zona y no podemos acceder que acaba muy bien chicos ahora vamos a dirigirnos hacia aquí abajo y vamos a ir a esa que está ahí al lado de esa piedra que parece que está flotando que coño es eso ya lo sabremos pero no en este capítulo ya os lo digo yo vamos a esta pequeña zonita el muelle de ballenas en la gula de gondolia este sitio este sitio es muy bonito este sitio mola bastante podemos ver algunos objetos que están por aquí escondiditos vamos a cogerlos todos 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 ramas de guberno esto se permite hacer muy buenos palitroques que vamos a utilizar para aumentar las estadísticas vale de tanto serena como el pobre el pobre Rob que no se lo va a utilizar en su puta madre pero bueno y el último objeto que está aquí doin 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 y te calla puta rama indestructible a ver toma toma y toma vale perfecto y aquí no vamos a coger absolutamente nada más vale creo que aquí no está ¿no? creo que no está aquí creo que no está por aquí aquí había es posible que tengamos que ver también un un pequeño un pequeño acrolimo pero no lo hemos visto aún vamos a utilizar el cálamo y nos piramos aquí muy bien pues ahora vamos a dirigirnos al bosque pil que está justamente en el centro bastante noise impresionante dios dios como mola esta puta pasada de es infinitamente super ah por favor me puedes dejar de preguntar si quiero irme cuando acabo de llegar vale y aquí oh esto es bastante bastante tochito este sitio es bastante tochito es un muy buen sitio para subir de nivel con las manos metálicas vale pero dentro de poco chicos haré una un capítulo especial de cómo subir de nivel la versión definitiva sí señor no parece que haya nadie ni nada oh damn oh damn vale pues estas manos pueden aparecer también manos de acuerdo que son como manos metálicas que son bastante bastante poderosos oh damn su mierdi su mierdita vale pues esas manos metálicas son bastante difíciles de ver porque son como limos metálicos pero siendo manos sería la hostia cogerlas la verdad pero bueno que tampoco pasa nada si no están ahora mismo porque como digo haré un buen un buen capítulo capítulo especial vale de cómo conseguir lo mejor de lo mejor en eso así que no os preocupéis joder jade macho reviéntate yo que sé un yo casa yo casa a ver que se puede reventar jade exil sabio tío es que me supo exil sabio vale puntos brillantes me queda uno justamente aquí y aquí está uno de los mejores boomerangs del juego sí señor justamente por aquí me cago en put madre oh damn oh damn como era cuadra tajo no soy sí 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 creo que era cuadra tajo no 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 era cuadra ay disculpen no era cuadra tajo era fiebre de loro casi me olvido era fiebre de loro fiebre de loro ah espera jade que me estás contando ah que quieres hacer un tornado rosa sí puedes hacerlo si quieres puedes hacerlo puedes hacerlo vale gracias perfecto 7000 experiencia por batalla pero esto que es tío esto es una puta subnormalidad una locura vale alright aquí está metido el meteorán este es de los mejores si no el mejor boomerang de acuerdo del juego sí señor es una barbaridad le podéis meter meteorán en una mano y pentarán en la otra me cago en mi puta existencia lo malo de esto es que no se puede mejorar y el pentarán sí y se hace creo que un poquito más fuerte el pentarán incluso pero siguiente capítulo vamos a hacer un buen capítulo de cómo conseguir maximizar a Eric que flipas joder con las manos dime hostia que quiere hacer un cuadratajo sword no se lo voy a negar no se lo voy a llegar a negar la verdad hostia viene aquí el puto the rock johnson la pedra vale vamos a ver fiedre del oro fuera de aquí a ver cómo mato yo a esto tío de tornados ¿no? dios es que quito una puta locura lo de tornados que no tiene sentido lo de tornados por favor mira la edad ¿la duplicas por fin? no mi guama no de pucado no muerte jaja se quito una mierda bien muy bien como digo que me estoy diendo por las putas ramas tío hostia puta déjame paz que enemigos más guapos estos enemigos me mola que te cagas no hay absolutamente nada más pero vamos a luchar contra estos enemigos porque son de mis favoritos del juego los cuadribrasos sacasables sacasables mejor que limpiasables pero bueno no quiero referirme a nada ni a nadie tu puta madre monta caballo camino jerez me habéis empadado doubles no doubles ala 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 no quieres moverte porque no quieres no porque no puedas adiós ala 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 hermano que ataca doble me acaba de atacar doble en tu puta boca por tonto toma y hemos subido nivel con serena por supuesto 18 puntos por nivel what the actual fuck is going on man vale ah fuck vale vámonos que ya hemos cogido todo lo de aquí vamos a tirar otra vez de cáñamo de cáñamo perfecto y ahora que hemos visto absolutamente todos los sitios de esta zona vamos a la zona desértica aquí en la zona desértica hay dos sitios que son super touchos vale y aquí hay cosas bastante bastante interesantes una de ellas una de ellas vale está dentro de una especie de bueno aunque te lo dice exactamente donde está todo no sé si no sé si tengo aquí que decir nada vale aquí animosa me animo vale me animo coger esto está todo tirado por el suelo por aquí tío acepto he hecho un puto cristo aquí están estas máquinas estas máquinas son las mismas que están en el gubernal saca guardos si saca guardos me jodisteis la vida jodisteis a mi esposa jodisteis a mi perros jodisteis a mi vaca y ahora os jodo vosotros era demasiado demasiado poca cosa hostia puta una poción de amor por la cara gracias by the way muy bien y aquí vamos a coger esto y hay otro que por aquí hay un cofre escondidito me parece pero lo más tocho está aquí en este shark en el shark que es el santo isoma es un objeto de material un material bastante bastante prominente ¿de acuerdo? muy bien cogimos esto y ahora vámonos a otra zona alright next placement is right here between the dark and the shadows ¿qué digo? vale vamos a sentarnos por aquí y este es el siguiente que está justamente al lado ¿vale? ¿y qué es Aguasaki? a ver si aquí hay algo tocho hay algo tocho vale aquí hay un enemigo muy poderoso hay dos enemigos muy poderosos ¿vale? que no tenéis que ir con ninguna sobrepollez ¿vale? hay que matarlos y matarlos y punto son estos estos son enemigos súper súper poderosos como digo salen de uno en uno de dos en dos arpío y tienen muchísima fuerza madre y pueden haceros un montonazo de daño sin que vosotros deis ni puta cuenta es una locura vale amor de brujo un crítico con amor con amor te doy el crítico amigo con amor te doy el crítico y adiós perfecto uno menos un poquito de experiencia y este enemigo no puede saltarnos no nos saca nada es decir nos da dos cositas es el único enemigo que está por aquí tres telas tecnicolor eso es lo que queríamos pillar por aquí son bastante buenas y aquí hay un último objeto que como veis es el último que está escondidito es un cítrico divino sí señor y nos vamos a pirar aquí let's go muy bien este es el penúltimo sitio ya queda poquito está justamente al lado del volcán tirando para la izquierda vale qué guapo está el puto lugar este tío está guapo guapo que te cagas vamos aquí esta es tierra de dragones al lado de awasaki aquí vamos a conseguir un objeto súper 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 importante muy 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 importante vamos por aquí guay chaval qué bien que está hecha la iluminación con el mod bastante bastante bien hecha voy a coger esto piedra porcánica una de las de los peores materiales del juego del juego por la cara y aquí hay un montón de dragones y este el dragón ese que acabáis de ver ah que me estoy estoy sacando vida que me estoy que me estoy sacando vida vale bueno el dragón me estoy sacando vida porque ha hecho estos dragones como digo os pueden soltar una simiente que es la simiente de sabiduría me cago en la puta joder no sabía que iba a ser tan jodidamente complicado pero bueno no pasa nada como que dos veces joder vale vale pues si no puedo hacer nada toma tonto toma como le he dicho crítico bien 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 uff menos mal creo que eso impide habilidades y magias quiero recordar vamos a curarnos si vamos a curarnos quería hacerles un poquito más de daño a lo mejor nos curamos y nos dejamos de gilipolleces vaya hostias que me deten vale pues vamos a hacer una miga helada que es lo único que le puede pegar a grupos fuera de grupos quiero decir vamos a ver como el brujo un crítico con amor oh me voy a ir venido de perras vale está muerto muy bien bastante bueno hemos subido de nivel conservando conservando y bueno podemos luchar contra estos enemigos como bien digo vale hostia me he dejado un objeto ahí detrás en la entrada oh shit vale un segundo objeto y lo más importante que tenemos que coger aquí está justamente aquí detrás no aquí sino aquí detrás de detrás ahí vale y es importantísimo esto es giga importante y ahora al acabar el capítulo os voy a decir una cosita bastante importante porque para fabricar las varas de dragón rojo y báculos de guiberno se necesita un material que es muy asqueroso de conseguir y se puede conseguir de una manera fácil si sabes donde es ahora vamos a ver que me he dejado vale subiendo por aquí arriba piedra vida ni tan mal bebé está guapo que para acabar el vídeo esté anocheciendo la verdad muy guapardo último sitio chicos al lado de este jardín celestial detrás de estas montañas de Tristendam hay algo completamente escondido de todo aquí aquí no me dejo nada detrás ¿verdad? no hijos de puta y aquí sí que hay que hablar con un pequeño bebé un briboncete que está por aquí escondido muy importante muy muy importante voy a coger todo perfecto y aquí está el pequeño bebé reloj no partes las horas que voy a enloquecer ella se irá para siempre yo moriré un poco Cho Bbappé y eso sí el luminario en persona estaba cantando un poquito para levantarlo lo salimos ¿sabes? permite que te dé una cronoseña crolimo He dicho cronolimo antes Reposo del misionero a través de la entrada del firmamento Con la cronoseña que te di vas a poder visitar otro mundo Desde la sala de los ecos de orense Hay muchos cronolinos pasando las horas de buscar cronoseña Mañana un bizcocho, mañana a las 8 un bizcocho con chocho Adiós, bebé Nos vemos en el chocho Vale Y aquí vamos a conseguir también unas cuantitas cositas Vale ¿Cómo está por aquí? What the fuck? What the fuck? Saltando por aquí, por la cara Vale Este objeto Diodes de sable, pequeños Pero peleones Oscuros Au Dios Dios ¿Y esas hostias? Uy, le he mandado un besito a un puto gato, tío Qué cagada Uh, se ha venerado Ay No puedo hacer nada Grande Grande suor matando a pequeños dientes de sable Tornadito rosa Y todo muere Creo que solo están estos bichos por aquí Grande mujer Grande jadina Vale Ya está, ¿no? Simplemente había esto Creo que aquí Hay esto que no podemos interactuar por ahora con él Una energía misteriosa Alante del brote Es parecida a la que emiten las raíces de hidracil Pero no puedes tocarlo What? What? ¿Qué debe ser eso? ¿Qué puede ser? Nadie lo sabe Ni lo sabrá Porque te voy a meter un tiro Amatista astunta Perfecto Pues chicos Vamos antes de acabar este pedazo de caso de trozo De capítulo A recetas Y como veis Hay una cosa que se llama ramar diente Que no se puede comprar All right It's true It's a ramar diente No la podemos comprar ni aquí Y no la podemos comprar ni aquí Vale Pero Se puede conseguir robándola con Eric Y es muy muy fácil Vamos a hacer El regreso Vale Y vamos a ir Castillo Colinas de Heliodor Iglesia Vale Aquí van a aparecer Unos enemigos Que son bastante característicos Muy bien Estos enemigos son estos De acuerdo En las colinas de Heliodor Estamos justamente en el centro Son estos que hay ahí Estos enemigos Tenéis que robarlos Vale Vamos a ver si Formación Vamos a meter a Eric Y vamos a hacer Un medio milímetro Vamos a ver si podemos Robarlos lo antes posible A ver si podemos matar A los que nos sobran Por supuesto Toma palazo Vale Y vamos a ver si Medi milímetro No hemos podido conseguir nada Poder Eric Hijo de puta Que tienes un montón De puto Dash Cojones Porcentaje sería gigantesco Don't fuck with my booty ¿Qué coño? Ni yoink Ni poink Ni scoink Hijo de puta ¿Qué robes? Puto Eric Es más dejado Que su puta madre Vale No No Vale Quiero meterle un tiro A Eric Quiero meterle un buen tiro Eric hermanito Es imposible Pero si el porcentaje Que tengo es altísimo Es 16 Más todo el Dash Que tengo O sea O lo mejor No os digo ni coño Que es un 50% Es peor Es peor Ladrón que político Tío Vamos a ver Vale No sé por qué No estoy robando nada No sé Se me ha bugeado El juego Tío Esto Tienes un porcentaje Altísimo De conseguirlo Vale Vale Voy a ver si puedo hacerlo Fuera de cámara Ah Ya me lo ha sacado La puta madre Vale Nos podemos huir Es increíble Podemos de huir Es la batalla sin fin Que lo envuelve todo Tío Es la batalla sin fin Que lo envuelve todo Puedo matarlo Normalmente Vale Y ya lo he robado Vale Voy a enseñaros A qué es el objeto Que estamos buscando Vale Está en bolsa de objetos Y Debe de estar Debe de estar Debe de estar Debería buscar por tipo Realmente Por aquí Por tipo Aquí Rama ardiente Botín de monstruos Y monte sushi Vale Con bongo bongo Eso es El bicho Y lanzallamas Recomiendo Conseguirlos de aquí Porque en el monte sushi Por ahora No podemos conseguirlos Vale Así que nada chicos Ha sido un capítulo De putísima madre Nos hemos robado Que flipas Y en el siguiente capítulo Voy a hacerme un puto equipo Que la madre Que me parió Si os ha gustado la like Abre de suscribiros Y nos vemos Babies